Estoy aquí en San Luis a invitación del Colegio Nacional de Fisioterapia y de la Universidad del Valle de México Campo San Luis Potosí para exponer una ponencia acerca del modelo de intervención en fisioterapia. Yo soy maestra de educación en ciencias. Este es un producto de mi tesis de maestría relacionada con la tesis doctoral que en este momento estoy también realizando. La ponencia, como dije, es modelo de atención en fisioterapia y es un análisis profundo del modelo de práctica que guía al fisioterapeuta para la obtención de resultados certeros en la solución de problemas del movimiento. El modelo, como tal, es una serie de cinco pasos creado por la Asociación Americana de Fisioterapia y lo que yo realicé fue llevarlo al contexto educativo para la enseñanza y el aprendizaje del razonamiento clínico en fisioterapia. Es un modelo muy fácil de seguir. Es invitar a todos estos estudiantes que están en formación a dirigir la práctica desde ya sobre bases certeras, bases científicas. Unido a este modelo, expuesto la conjunción del modelo de la clasificación internacional del funcionamiento que trata de explicar la discapacidad y lo que es la conjunción entre el modelo modificado de discapacidad. Es una gran oportunidad para que se integre el conocimiento. Es por ello que quisiera invitar a todos aquellos jóvenes que deseen estudiar fisioterapia o que se encuentren estudiando fisioterapia en este momento a que profundicen un poco más acerca de las bases teóricas y filosóficas de la fisioterapia, que entiendan el objeto de estudio de la fisioterapia y que busquemos solucionar los problemas del movimiento en todas las etapas de la vida. Muchas gracias.